Capitalinos de bajos recursos que viven en casas de cartón y de lámina, ubicados en las zonas del Edén, Las Bateas, Las Águilas, La Venadita, Carretera Panorámica y algunas en pleno centro histórico, sufren las inclemencias del mal tiempo que generan los frentes fríos que han azotado la capital. Angelina Vázquez Valdés, quien vive por La Venadita, manifestó que para soportar las bajas temperaturas, la gente se abriga con los pocos suéteres y cobijas que tienen, además de que por las noches cocinan casi a propósito para que se genere algo de calor al interior de la vivienda. Mencionó que el apoyo de los programas de gobierno prácticamente no llega a esta zona, por lo que deben buscar por sus propios medios la manera de mitigar el frío. Lucio Rodríguez Olórzano manifestó que en su vivienda aprovechan toda la ropa con la que se puedan abrigar. Dijo que no cuentan con calentadores y les toca bañarse con agua fría, aunque reconoció que algunas veces ha recibido cobijas que otorga gobierno municipal, esto no es suficiente. En tanto, los habitantes de la comunidad Los Huesos, en Celaya, no han interrumpido sus actividades cotidianas, pues tienen que enviar a los niños a la escuela y hacer el lunch para la familia, entre otras cosas, pues aunque haga frío, tienen que ir a trabajar y llevar el sustento a su casa. La mayoría de la gente comienza sus actividades a las 7 horas. Para llevar a sus niños a la escuela, los profesores les han solicitado a los infantes que, además de ir bien abrigados, también lleven una cobija. No obstante, para otros, como el dueño de la tiendita Don Flory, como es conocido, el clima ha afectado su economía, pues las ventas han disminuido porque la gente no quiere salir a comprar. Pese a que continuarán las temperaturas bajas, la gente coincidió en que solo les queda abrigarse bien y ya no salir de sus hogares en la noche cuando el frío es más fuerte. Con información de María Espino y Cecilia Cornejo, Correo al Punto.